Vamos a estar viendo ahora una función muy comúnmente usada, pero muy pocas veces entendida que es el sumar sí, sumif. Este es una mezcla entre una suma y un condicional y se usa precisamente para solo sumar los elementos que nosotros queremos que cumplan con una cierta condición, entonces sumar sí es una fórmula que se puede escribir en español es sumar.si, en inglés es sumif, en el cual te va a pedir tres elementos, fíjense los tres argumentos que les pide la función, rango, criterio y rango de suma, ¿eso qué significa? El rango es donde va a estar el criterio, ahora si me estoy confundiendo aquí es, este rango inicial es donde va a estar la condición, la condicional, el criterio es que criterio se va a seguir, cuál es la prueba lógica y por último el rango de suma, si se fijan es opcional, pero el rango de suma es el monto que vamos a estar sumando, no siempre el rango donde está el condicional es igual al rango donde está lo que vamos a sumar, por ejemplo en este video en específico, lo único que vamos a hacer es sacar el total de los montos vencidos, si se fijan aquí tenemos una tabla donde tenemos diferentes facturas, factura AG101, AG102, bla 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 y cada una tiene diferentes fechas de pago, el problema es que algunas al día de hoy ya se vencieron y entonces lo que te están pidiendo es decir, sácame la suma de todas las facturas que ya están vencidas y dime cuánto queda por cobrar, cuáles son las cuentas por cobrar, las que no sean vencidas pues todavía no tenemos que preocuparnos por ellas, entonces lo que ustedes van a hacer es decir, ah vamos a hacer sum if o sumar.si, el rango donde está el condicional, donde está el condicional, en factura, en oficina, en monto, no, 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 lo único que nosotros queremos saber es si está vencida, si está vencida pues tenemos que sacar la diferencia de días entre la fecha de pago y el día de hoy y aquí ya está, nuestra columna con diferencias, entonces yo voy a seleccionarlo todo y ahí está mi rango ok, este rango inicial recuerden siempre es donde va a estar el condicional, donde va a estar la condición, la condición es que esté vencida y aquí en esta diferencia de días yo sé que ahí me va a dar cuantos días ya se pasó o cuantos días le falta, ahora cuál es el criterio, en este caso lo que yo estoy haciendo es restar la fecha de pago menos el día de hoy, por ejemplo fecha de pago era para el 14 de mayo del 2015, hoy estamos a 25 de mayo del 2015, eso es una diferencia de 11 días negativos, si es negativo ya está vencido, entonces que significa esto, quiere decir que nosotros podemos concluir que si una factura tiene una diferencia, un valor de diferencia menor a cero, o sea que sea negativo, ya está más vencida que la fregada, entonces lo que vamos a hacer es abrir una comilla y decirle que sea menor a cero, fíjense que el criterio aquí tiene un formato muy específico, no se me vayan a ir con la finta de que puede usar el mismo criterio que una función condicional, porque no, no es así, ustedes tienen que decirle el rango, ya se lo dimos, luego la coma y luego en el criterio tienen que abrir comilla, escribir alguna expresión y cerrar comilla, ok, y esto que le está diciendo a Excel, esto le está diciendo menor que cero, entonces Excel lo que va a hacer es irse cuadro, celda por celda del rango que ustedes le dieron y decir, es menor a cero, si esta vale, es menor a cero, si esta vale, es menor a cero, no, esto es cero simplemente, entonces no vale, es menor a cero, no, entonces no vale y así consecutivamente, coma, último argumento que nos está pidiendo es el rango de suma, este rango de suma es que es lo que va a estar sumando, ¿por qué? porque a nosotros no nos interesa saber la diferencia, a nosotros nos interesa saber el monto total de las facturas cuya diferencia es menor a cero, entonces en el rango de suma obviamente vamos a seleccionar el monto, y ahí está, ahí tenemos los tres elementos que son necesarios para una suma condicional, el rango, el criterio que les reitero tiene que ir entre comillas, no es igual que el criterio de los condicionales, y por último el monto, le damos enter y listo, ahora sí nos deja con que se deben 20 mil pesos, 20 mil pesos en facturas que ya se vencieron desde hace rato